En las últimas horas la doctora Sandra Patricia Ruiz se refirió al tema de los posibles hallazgos de falta de elementos de aseo y de elementos médicos en el Hospital Municipal de Acacias. Ante todo pues decirle a la comunidad que estén tranquilos, el hospital en este momento independientemente de la situación que esté a nivel del país, de los hospitales que tienen diferencias financieras, el Hospital de Acacias es un hospital que en este momento es viable financiera, que tiene los recursos disponibles para poder suplir todas las necesidades de insumos médico-quirúrgicos, todo lo que tiene que ver con la parte de los insumos para aseo, todo lo que se requiere para el manejo del hospital. No es cierto que el hospital no tiene insumos para funcionar, sé que hay personas que yo los invito a que en vez de traer cosas negativas, para el municipio deberían proponer proyectos que beneficien a toda la comunidad y especialmente al hospital. Tenemos que fortalecer esta institución ya que es una institución que está atendiendo la mayor parte de la zona del Ariari, Guamal, San Carlos del Guaroa, Dorado, Cubarral. Estamos atendiendo toda la cantidad de usuarios que llegan aquí a la institución y municipios circunvecinos. Entonces yo sí los invito a aquellas personas que utilicen las instancias correspondientes y que utilicemos ese ingenio para poder decir cosas que no son, sino que las utilicemos para el bien de la comunidad y para el bien del hospital. Sería bueno que los concejales y los nuevos concejales que están en este periodo le ayuden al alcalde y de lógico a la secretaria local de salud de trabajar en equipo para buscar soluciones y proyectos que puedan beneficiar a esta IPS pública y para que esta IPS pública siga fortalecida como lo ha sido a nivel del departamento del META. ¿Usted piensa en algún momento que puede ser persecución política por el tema de que va a haber elecciones para nuevo gerente del hospital? ¿Persecución política? No, yo creo que de pronto es falta de información. Yo sí invito a las personas que quieran conocer el hospital, cómo es el funcionamiento. Los invito para que visiten la página del Ministerio de Salud, donde hay un link que dice Empresas Sociales del Estado para que miren la normatividad, que sepan cómo es el funcionamiento de un hospital, porque el hospital es una empresa que es autosostenible financieramente y es una empresa que se sostiene por la venta de servicios. Las dos profesionales de la salud y que tienen a cargo las dos entidades más importantes para la prestación de ese servicio en Acacias aseguraron que seguirán trabajando para mejorar la calidad en la atención y recuperar una cartera amorosa que la adotan al hospital municipal de parte de algunas IPS por prestación de servicios. Y ese sí es un tema de bastante preocupación. ¡Gracias!